La gran pirámide es una auténtica enciclopedia de piedra. Te preguntarás por qué digo esto. Muy sencillo. Contiene el saber del pasado. ¿Y cómo lo hace? A partir de los instrumentos científicos de la arquitectura, las matemáticas y la geometría, que son la llave de acceso a la astronomía y a la geodesia. ¿Matemáticas por qué? Porque la superficie de la gran pirámide es 100.000 veces el número pi en codos reales. Un codo real son 52,36 centímetros, la media de un codo y un poquito más. Entonces, 100.000 veces el número pi, la pregunta es ¿por qué ello? Hay varias hipótesis. En todo caso, lo hablamos luego. Pero lo que sí que te puedo avanzar es que estos señores trabajan con seis cifras decimales como mínimo, la duda es si son seis o siete, y se anticipan entre 3.000 y 4.000 años a la evolución de las matemáticas. Es decir, el número pi con seis cifras decimales no se consigue hasta 3.000 años después y una cifra decimal más otros 1.000 años. La geometría es espectacular. Utilizan el número pi, la divina proporción. Hay unos juegos geométricos en la gran pirámide excepcionales. Si le pones una esfera tangente a sus caras, resulta ser que te encuentras con que su superficie es 100.000 veces la raíz de 2. Y, por otro lado, encuentras astronomía y encuentras geodesia, porque la gran pirámide presenta proporciones con las medidas de la Tierra, por tanto, tendríamos geodesia, y los canales estelares de la gran pirámide se alinean con el planeta Marte y te permiten el fechado exacto del día en que se inician las obras de la gran pirámide y del día que se terminan. Por tanto, podemos decir que la gran pirámide es una enciclopedia de piedra del saber del pasado. Para mí la suerte es el esfuerzo, el empeño, el entusiasmo, la energía que pone cada uno en la vida para que las cosas funcionen y salgan bien. Para mí la espiritualidad es todo aquello que no tiene nada que ver con lo místico ni con lo religioso. Son los sentimientos, los pensamientos y las palabras y los hechos concretos de la gente que ama, de la gente que realmente entiende, comprende, que el universo lo tenemos en todas las criaturas que nos rodean, simplemente. La gran pirámide construida a mediados del tercer milenio a.C. fue durante muchos siglos el monumento más alto del mundo conocido. Nos referimos a una construcción que constituye un permanente foco de atracción para visitantes e investigadores y que es fuente de inagotables interrogantes acerca de una civilización capaz de construir hace miles de años un monumento que todavía hoy nos causa admiración. Precisamente nuestro siguiente invitado, tras años de investigación sobre la gran pirámide, nos viene a presentar su última obra en la que desvela el nombre de la civilización madre que pudo dar origen a la antigua cultura egipcia. Hablamos del doctor Miguel Pérez Sánchez, doctor en arquitectura, egiptólogo, poeta y autor de La gran pirámide, clave secreta de la Atlántida, de la Rus editorial. Miguel Pérez, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros y fantástico este último volumen tuyo. Gracias a vosotros por la invitación. Qué bueno. Estamos descubriendo nuevos avances, ciencia, historia, de lo que siempre nos han enseñado lo que eran las pirámides de Egipto. En este caso, venimos a hablar de una pirámide que además estuvo coronada como nunca nadie nos había explicado. Llegas a decir y a plantear que justo en su vértice principal, en su cúspide, había una esfera redonda. ¿Y eso? ¿De dónde nos sacamos? Cuéntanos, por favor, ponnos al día. Sí, a ver, es la propia geometría que lleva a este hecho. Vamos a ver. La gran pirámide tiene una singularidad, que es que su planta cuadrada, en los centros de las caras laterales, y aquí tenemos el libro, es decir, estaríamos hablando de este eje de aquí y este eje de aquí, están ligeramente metidos hacia el interior. Como tenemos en el propio monumento unas hiladas de la capa de recubrimiento originaria, la reconstrucción lleva a esta conclusión. Me explicaré mejor. Por favor, actualmente la gran pirámide es una gran escalera, pero originalmente no era así. Estaba recubierta. Claro, era una pirámide de caras absolutamente lisas. Pero esas caras tenían esta particularidad que explico, es decir, estaban justamente metidas hacia el centro de tal manera que se marcan estos espacios. Con lo cual no era plana. No era plana. O sea, en vez de ser una pirámide de cuatro caras, era una pirámide de ocho semicaras. Pero eso no se apreciaba siempre. No, eso se apreciaba... Solamente en los equinopsios, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Con la luz rasante del sol naciente, del sol poniente en los equinoccios, se producía el llamado efecto relámpago cuando la sombra, o sea, lo digo bien, la sombra de la arista, la luz depasaba la sombra de la arista e iluminaba la otra semicar. Este efecto relámpago es el que permitió precisar esta forma de la pirámide. Y la cuestión es muy sencilla. Cuando trabajas con la geometría de la pirámide y hay los bloques de recubrimiento, hay una hilada, calculas el ángulo de inclinación, porque lo puedes medir. Y a partir de ahí, en el centro de las caras, das la inclinación de esa capa de recubrimiento y sabes la altura que tenían, que estaba proporcionada a la distancia del sol, falta algo. ¿De qué estaban recubiertas estas pirámides, Miguel? Eran piedra caliza de Tura. Y esos bloques tan enormes, toneladas de bloques, ¿no? ¿Qué exactitud, de forma tan milimétrica, cómo pudieron hacer aquello? Es muy sorprendente. Esto lo ves, sobre todo, cuando entras en la Cámara del Rey. En la Cámara del Rey, bloques de granito de una anchura absolutamente considerable están perfectamente encajados, de tal manera que en su encaje no parece que puedas poner ni una hoja de feitar ni un papel de fumar. Y la pregunta es cómo se consigue esa perfección con la tecnología que se supone que tenían herramientas de la edad de bronce, estos señores. Tú eres doctor en arquitectura, ¿no? No, en arquitectura, en arquitectura. ¿Cómo lo entiendes tú? Por ejemplo, un arquitecto que además es doctor, ¿cómo entiende esa perfección que hoy no se puede emular? Mira, Egipto sigue siendo algo muy difícil de explicar. No tenemos explicación para todo. Piensa una cosa, solamente se ha conseguido desenterrar el 30% del patrimonio arquitectónico y arqueológico egipcio. Solo el 30%. El 30%. Entonces, hay temas que lo que podemos hacer son simplemente hipótesis. O sea, que cada día estamos redescubriendo un poco la propia historia, Miguel. Sin duda. Hablamos de esa esfera, claro, algo que nadie nunca nos ha enseñado, ¿no? ¿Una esfera que era una esfera de oro? No. Presumiblemente, y ahí solamente podemos entrar en hipótesis de trabajo, se trataría de una esfera de piedra tipo piedra de tura, piedra caliza, recubierta de una capa de electrón. El electrón es una combinación, es una aleación de oro y plata, del orden de entre un 40, entre un 40, digamos alrededor de entre un 25 y un 40% de plata y el resto de oro, que tenía propiedades electromagnéticas y que los egipcios ponían en la coronación de los obeliscos y de las pirámides. Por lo tanto, lo más razonable es que la esfera, e incluso el piramidón sobre el que la esfera se soporta, que sería una pirámide truncada, chiquitina, estuviera todo ello... Que se pide de base. Efectivamente. Estuviera todo ello recubierto de electrón. ¿Y el por qué una esfera en ese...? A ver... ¿Qué representa el por qué? Y además, con esa tecnología que dices, con esa alineación, no solamente mirando a las estrellas, sino plata, oro... Bueno, eso en Egipto era bastante normal, el uso del electrón, como te digo. Pero la pregunta es... Vamos a ver, ¿cuándo una montaña deviene, entre comillas, mágica? Cuando es coronada por el sol. Sí. Entonces, la relación entre el sol y la montaña, recuerda simbólicamente que la montaña es lo que aproximan los hombres hacia el cielo. Es decir, todas las civilizaciones tienen montañas sagradas. De alguna manera, en Egipto no hay montañas, y los egipcios construyeron sus montañas sagradas a través de las pirámides. Pero sí, pero había más pirámides, había dos pirámides más. Sí, pero ninguna tan alta como esta, que se sepa. Bien. Por eso el nombre de Gran Pirámide. Entonces, vamos a ver, la esfera simbolizaba el sol, pero no solo simbolizaba el sol, sino que estaba proporcionada con la medida del sol. Entonces, claro, lo auténticamente sorprendente es que la altura de la pirámide estaba proporcionada con la distancia al sol, y la esfera de coronación estaba proporcionada con el diámetro del sol. Y claro, la pregunta es, ¿estos señores conocían el diámetro del sol? ¿Qué nivel de conocimientos astronómicos tenían? Absolutamente sorprendentes a todas las escuelas. ¿Quién aportó ese conocimiento a esta cultura? Bien, esa es una de las preguntas históricas que se han ido haciendo, se han ido haciendo los, la egiptología en general, los distintos profesionales que trabajan en el mundo de la egiptología, conforme han ido profundizando en el saber del antiguo Egipto. La pregunta es justamente esta. Y lo que ocurre es que nuestro proceso de investigación nos ha llevado a un camino novedoso que algunos habían insinuado, que es que el antiguo Egipto es heredero de una civilización anterior desaparecida. O sea, leyendo tu magnífica obra, La gran pirámide, y además la vamos a recomendar, está saliendo en pantalla, ¿verdad? Pero este es el manual, un señor manual de un señor doctor en arquitectura, que además ha trabajado mucho como egiptólogo para demostrarnos este buen saber histórico que él ha venido a trabajar durante tanto tiempo, tantos años, ¿no? Tú dices que, de alguna manera, la enseñanza que tienen estos arquitectos o constructores de estas pirámides venía de una civilización anterior, que podía ser la civilización atlante, que tras el diluvio universal que todos conocemos por las Sagradas Escrituras, por ejemplo, los que quedaron vivos acabaron en Egipto que en principio Egipto no se conocía como tal. Estamos hablando de 3.500 años antes del nacimiento de Cristo. Sí. Vamos a ver, aquí es necesario matizar distintos temas. La mitología egipcia habla de que Egipto fue gobernado por semidioses durante miles de años. Bien, es mitología, no sabemos qué elemento de realidad hay. Pero lo que sí que hay es que el proceso de investigación me ha llevado a conclusiones que permiten defender, desde el punto de vista científico, la existencia de la Atlántida. Vamos a ver, ¿a través de qué camino? Resulta ser que la lengua griega utilizaba letras seguidas de un apóstrofe para designar los números. No tenían la numeración alábiga, que es posterior. Así, el número uno era la alfa seguida de una apóstrofe, el número 800 era la omega seguida de la apóstrofe, y entre la alfa y la omega había toda una serie de numeración que iban en ocho letras que eran para las decenas, ocho para las unidades, ocho para las decenas y ocho para las centenas. Entonces, si nosotros sustituimos en las palabras los valores de las letras y los sumamos, obtenemos un valor de palabra. ¿Por qué vino esa investigación? Porque vimos que en la Gran Pirámide y en Giza empezaban a aparecer una cantidad de números repetidos. El más impresionante de todos era el 888 y también el 892. ¿Qué representan? El 888 hemos llegado a la conclusión de que representa un dios uno primigenio, del cual está documentado en Egipto como Neteruá, en el cuarto milenio antes de Cristo, y que entendemos de que era el dios único de la civilización atlante. Pero el 892, después de investigar seis mil palabras en lengua griega, solamente hay una que contenga el número 892, la palabra Atlántida, Atlantis en griego. O sea que de alguna manera los padres de la cultura egipcia fueron los Atlantes. Esa es la conclusión a la que llegamos. Vamos a ver, hay como mínimo, bueno, hay un montón de pruebas, pero voy a comentar tres. La altura de la esfera más del piramidón eran 0,0892 pletros. Un pletro es un segundo de arco de la circunferencia media de la Tierra. Eso es una afirmación de mi proceso de investigación. Hasta ahora no se sabía exactamente qué era un pletro. Un pletro es la sexta parte de un estadio. Según mis cálculos, son 30,8875 metros, es decir, un poco más de 30 metros, casi 31. Y esa sería una de las pruebas. Otra es que la suma de los 80 ángulos de la Gran Pirámide en segundos de arco da un múltiplo de 892. Y hay una tercera que es absolutamente, digamos, sorprendente, que es la siguiente. El sarcófago de la Cámara del Rey, reconstruido con la tapa original, es una 892.000 en la parte del volumen de la Gran Pirámide. Claro, 892 quiere decir Atlántida y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hablo de 892.000? Bien. Otra vez el proceso de investigación a través de los canales estelares nos permite situar exactamente la fecha inicial y final de las obras de la Gran Pirámide y a través de Plutarco hallamos la fecha de la muerte de Osiris. Llego a la conclusión de que Osiris es la personificación de Atlantis y da la casualidad de que como Plutarco da la posición del Sol y de la Luna y el día del año, da la casualidad de que entre la fecha que se marca de la muerte de Osiris mitológicamente y la fecha de la inauguración de la Gran Pirámide pasan exactamente mil años. Por tanto, 892.000 tendría el sentido de Atlántida mil años. Por tanto, la conclusión del proceso de investigación es que la Gran Pirámide es el monumento conmemorativo del milenario de la destrucción de la Atlántida. ¿Qué causó la destrucción de la Atlántida? La destrucción de la Atlántida según el trabajo realizado la causó el mítico diluvio documentado como sabes bien. Diluvio universal que aparece en las sagradas escrituras. Eso es. Y también en el mito de Hegel al mes. Pero es un diluvio que no ocurrió en toda la Tierra sino ocurrió en una zona determinada. Eso es muy difícil de saberlo. Es decir, una de las cosas que he intentado a lo largo de todo el proceso de investigación es diferenciar muy claramente aquello que científicamente no tengo ninguna duda que puedo demostrar científicamente y todo aquello que queda con una razonable oscuridad y... No obstante, Miguel, estamos hablando de que el Gran Diluvio universal ocurrió pues... ¿en qué época? En el 3530. ¿3.500? Antes de Cristo que es lo que... donde lo sitúan los estudiosos de la Biblia sobre la mitad del cuarto milenio. 3.500. Sin embargo, hemos podido leer en otros manuales que hablan hasta de 8.000 antes del nacimiento de Cristo. Sí, eso sería... Es decir, uno anda un poco perdido ahí. Sí. Platón sitúa la... Perdóname, porque además la Esfinge está erosionada por ese efecto de ese Gran Diluvio, ¿no? Con lo cual... Y algunos hablan de esa temporada porque, claro, estamos hablando de la Esfinge que a lo mejor construida 8.000 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Quién la construyó? Vamos a ver. Hay un investigador y geólogo norteamericano de la Universidad de Boston, Robert Shock, que le da a la Esfinge una antigüedad entre el 5.000 y el 7.000 antes de Cristo. y la clava porque es del octavo milenio. Es decir, en el segundo libro demostraré cómo la Esfinge es un monumento astronómico y, curiosamente, de las... de la... de... de lo que lleva a los... a sus constructores a esculpirla, demostraré que surge el número 888 y el número 892. Es decir, que los mismos constructores de la Esfinge podrían haber sido los constructores de las pirámides. Estamos... pero estamos hablando de miles de años de separación con lo cual estaríamos hablando de, en un caso, la civilización atlante y, en otro caso, de los herederos de la civilización atlante que sería el antiguo. O sea, los mismos atlantes fueron los constructores de la Esfinge? Ninguna duda. Ninguna duda? Ninguna duda? 7.000 años antes del nacimiento de Cristo? Por la marca del 892. Entiendo yo que la fisionomía, la cara de la Esfinge cambió. claro. Ahora tenemos otra, ¿no? claro. Más tirando a Faraón, antes habría pues otra figura, un león. Un león. Un león. O sea, que desaparece Atlantis en sí y 4.000 años posteriormente los que quedan vivos de esa civilización son los que llegan y construyen el pueblo egipcio. No, no es exactamente así. Es decir, de hecho, Atlantis desaparece en 3.530. Sí. si esta escultura la Esfinge es del octavo milenio pasan varios milenios antes de llegar a esta fecha y lo que sí que surge en Egipto sobre el 3.100 es la unificación de los distintos, o sea, del norte y del sur en un solo estado y eso se produce, a mi manera de entender, unos 400 años después de la destrucción, de la gran destrucción y de la pérdida de la Atlántida. ¿Tú no tienes duda de que existía el pueblo aplante? Que no sé si era el mismo pueblo que tú tildas en tu libro Pueblo del Sol. Sí, correcto. ¿Es el mismo pueblo? Está documentado y hay una cosa interesantísima que es que le llaman Gen Mehmet. El jeroglífico que distingue a este pueblo es el círculo del Sol con tres rayos en la base. Si tú te miras la coronación de la gran pirámide, tienes la esfera y tienes las tres líneas que corresponderían a cada una de las aristas. Si aquí pones una esfera, este símbolo sería el símbolo, mira, lo tienes en pantalla, sería el símbolo del Gen Mehmet, de los Gen Mehmet del Pueblo del Sol. Por tanto, la propia gran pirámide estaría hablando a través de su coronación de su origen y los Gen Mehmet no tengo ninguna duda de que eran el Pueblo Atlántico. He visto además que hay otros piramidones, incluso del negro, la pirámide negra que aparece además unas alas, la esfera, el Sol con alas. Claro, uno piensa, bueno, ¿hasta qué punto? Si encima se adelantaron matemáticamente 4.000 años, alguien del cielo a lo mejor les tuvo que instruir. ¿El Pueblo Atlántico era una civilización llegada del cielo? Vamos a ver. Lo que tienen es una raíz muy fuerte en la Tierra, es decir, las referencias al planeta son constantes, el conocimiento de las medidas del planeta son constantes, de hecho, el número 892 está asociado, como explico en el segundo libro, a las medidas del planeta y yo recuerdo que nosotros no hemos conseguido conocer exactamente las medidas de la Tierra, precisamente porque es una esfera aplastada, no lo hemos conseguido hasta finales del siglo XX con el sistema GPS de 30 satélites que han permitido medir con total exactitud el radio polar, el radio ecuatorial, etc. Es ese hecho en el segundo libro demuestro claramente que la civilización Atlante ya lo conocía y lo encripta en el número 892. Miguel, ¿verdad? ¿verdad? Ese es uno de los enigmas pero es posible que aquí se diera algo que Robert Venturi llama el sistema doble función o la arquitectura de doble función, es decir, no hay ninguna duda de que el monumento fue el monumento conmemorativo del milenario de la destrucción de la Atlántida, pero a la vez pudo ser perfectamente el lugar de entierro del faraón Keops. Ese elemento doble función nos llevaría al misterio o al enigma mejor dicho porque lo vamos a resolver de donde se halla el faraón y es muy probable que el faraón siga dentro de la pirámide. De hecho, recientemente han encontrado sobre la cámara por el sistema de análisis a través de muones han encontrado sobre la gran galería una cámara de unos 30 metros que en el segundo libro también hablo de que tiene que ver un sistema de recorrido que nos lleva a la cima de la pirámide que es muy cercana de la cima donde se halla la cámara del faraón. ¿Tú crees todavía que dentro de las pirámides de Egipto todavía hay cámaras secretas? ¿Hay cámaras por descubrir? Es muy probable y no solo lo digo yo es algo que hace mucho tiempo la egiptología está buscando porque pienso una cosa desde el punto de vista artístico la tumba de Tutankamón ha sido una maravilla pero es que los faraones de la dinastía de la cuarta dinastía eran infinitamente más ricos que no Tutankamón que era un farón que murió muy joven. ¿Cómo has llegado a ese convencimiento de que había una esfera que coronaba la gran pirámide? Bien, ya te lo he comentado antes por el hecho de la posición de la planta y por la... No, no, me refiero no hay ningún hallazgo en sí no has encontrado restos de esa... No, pero pienso una cosa en el 2100 cuando termina el imperio antiguo lo normal es que el salvaje de turno subiera arriba con una parpalina y la palancara más pensando si podía ser de oro pero hay una demostración absolutamente certera dentro de la gran pirámide de que la esfera estaba y tenía esa medida y la demostración es una ley matemática asociada al número 888 está en la página 265 del libro en la cual se demuestra la presencia de una reconstrucción absolutamente exacta del monumento. Pues Miguel Pérez te agradezco muchísimo que hayas venido a Tierra de Sueños fenomenal el trabajo que llegabas adelante un trabajo de una tesis doctoral tremenda que nos has puesto vamos nos has puesto al día y más que nos pondrá sobre este terreno y más sabiendo que todavía hay cosas por descubrir dentro de la misma pirámide la gran pirámide muchísimas gracias Miguel muchas gracias a vosotros y buenas noches buenas noches luces en la oscuridad un programa que habla de mente cuerpo y espíritu estás buscando respuestas nosotros te ayudamos a encontrarla ¿quiere ser una luciérnaga más en la noche? bienvenidos a luces en la oscuridad de la oscuridad de la oscuridad luces en la oscuridad es el programa humanista que habla de mente cuerpo y espíritu en nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras descargarla es muy sencillo solo tenéis que escribir luces en la oscuridad en vuestro apple store o bien en google play y podréis haceros con ella gratuitamente os esperamos en luces en la oscuridad y y y y y y El área de trabajo de la psicología forense busca analizar el quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Desde el punto de vista psicológico las causas del comportamiento criminológico del ectógeno del sujeto que ha perpetrado algún tipo de delito. En ese sentido la psicología forense por tanto intenta analizar la conducta criminológica desde un punto de vista patológico si existe y de alguna manera encauzarla y en relación por tanto a este tipo de conducta que ha sido ilícita si es en el ámbito penal. Si por ejemplo es en el ámbito social, civil de familia, es analizar las personalidades de los padres a efectos de poder determinar si realmente tienen capacidades parentales o no las tiene. En ese sentido de alguna manera por tanto entre las diferentes áreas temáticas que pueda digamos abordar la psicología forense intenta por tanto siempre analizar el comportamiento humano en ese sentido. Para mí la religión es para algunos el opio del pueblo que le llamaban y para mí realmente un motivo de seguir para adelante y de compartir con mi entorno. Para mí la solidaridad es un acto que una persona puede hacer con total y suma bondad y es ese mismo acto que otro puede hacer casi con absoluta maldad. La psicología es la ciencia que estudia en un sentido amplio la conducta humana y los procesos mentales. En este sentido la psicología forense es una rama de la psicología jurídica que estudia e interviene en los procesos judiciales con el fin de aportar datos y conocimientos que ayuden a resolver todos los casos. Precisamente nuestro siguiente invitado en su última obra expone una serie de conocimientos adquiridos tras 18 años de experiencia en la práctica forense. Bernad Tifón, doctor en psicología, psicólogo jurídico, perito psicólogo forense, escritor y autor de Atlas de psicología forense, de Vox Editor. Hablamos con el doctor Bernad Noel Tifón. Muy buenas noches, Bernad. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. Cuéntanos, por favor, amplíanos esa experiencia que tú tienes dentro de ese gran abanico que es lo que es ser un buen perito psicólogo forense. Exactamente, ¿cuál es tu trabajo? Mi trabajo, desde el punto de vista de la psicología forense penal, es analizar el comportamiento humano y relacionarlo con la causa judicial en la que se encuentra, digamos, contextualizado en este caso, pues al investigado, al imputado, al encausado, ¿no? Finalmente después su señoría emitirá su sentencia y finalmente, por tanto, será condenado o no condenado según a criterio del juez. O sea, podemos decir entonces que gracias a tu trabajo tú has podido presentar al juez, ¿no?, al magistrado, a su señoría, si aquella persona estaba en sus cabales o no, si estaba enfermo o no. Exacto. Cuando cometió el hecho, ¿no? Exacto. Es una tarea muy difícil porque evidentemente el perito no se encuentra presente en el momento de cometer el delito y lo que tiene que hacer es un análisis y una interpretación desde un punto de vista retrospectivo en el tiempo. Por lo tanto, se tiene que retrotraer a lo que es a la comisión de los hechos. Por lo tanto, nosotros, cuando los peritos psicólogos, psiquiatras, es decir, expertos en salud mental, les encomiendan, digamos, el trabajo de hacer una pericia relacionada, pues en este caso, con una causa de delito de sangre, siempre se tiene que analizar el comportamiento que ha desarrollado el acusado en relación, por tanto, a ese delito que ha cometido. Por lo tanto, siempre es un análisis retrospectivo en el tiempo y, por lo tanto, ese análisis siempre está sujeto como hipótesis de trabajo. Porque, de alguna manera, vuelvo a decir, el perito no se encuentra, digamos, al mismo momento de la perpetración, sino que lo ve muy a posteriori. Es decir, yo, por ejemplo, he entrado en prisiones para visitar a este tipo de sujetos que han cometido un delito de sangre, por tanto, un homicidio o un asesinato, y lo veo, pues, a cabo de medio año, a cabo de un mes, a cabo de tres meses, y hago una exploración psicológica. Entonces, a partir de esa exploración psicológica, me relata cuál es su versión de los hechos, en función de esta versión de los hechos y en función de lo que también viene a relatarnos en sede de declaración judicial y en sede de declaración policial, pues, se hace, digamos, una composición como si fuese un puzzle y el perito lo que hace es reunir estas piezas y realizar una hipótesis de trabajo en relación al tipo de comportamiento que ha desarrollado. O sea, que es una manera de establecer exactamente el estado mental del sujeto, ¿no? Exacto. Y qué es lo que más importa a su señoría. Es decir, los operadores jurídicos en general, la fiscalía, su señoría y los abogados, y la acusación particular, lo que buscan es cómo estaba este sujeto en el preciso instante, al mismo momento de cometer el asesinato, si es el caso. Entonces, claro, y eso tiene una importancia... Ante el tribunal, ¿no? Exacto. Para mayor pena o menor pena. Correcto, efectivamente. De esta manera, si el sujeto presenta algún tipo de trastorno mental al mismo preciso instante de cometer el delito, su señoría puede determinar que sea un atenuante o un asimente y, por tanto, una menor pena. Ahora bien, si lo ha cometido realmente sin trastorno mental, le caerá la totalidad de la pena. ¿Algún caso de alguien que ha podido evadirse de la justicia, dándose, dando a entender que estaba mal, que no estaba bien del todo, ¿no?, mentalmente hablando, ¿no? A ver, seguramente existen y habrán y existen. En mi caso, por mi práctica profesional, al menos no me lo he encontrado. Al menos no me lo he encontrado de forma directa en mi propia práctica profesional. También es verdad que existen como casos lo que tú dices, ¿no? Aún así, y precisando lo que planteas, sujetos que intentan evadirse la justicia por el hecho de manifestar un trastorno mental, no obstante, una cosa es que lo manifiesten y otra cosa son los indicios que quedan, digamos, en lo que es la escena del crimen y todas las pistas que puedan, digamos, reunirse por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la policía, y que evidentemente lo pueden dar en conocimiento a las órdenes jurisdiccionales pertinentes. Lo que está claro es que a un psicólogo forense no se le escapa el estado alterado de consciencia que pueda tener este individuo. En principio no. También es verdad que, evidentemente, también los psicólogos y los profesionales de la seguridad mental en general también somos humanos y también nos podemos equivocar. Eso también es verdad y es cierto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tenemos mayor nivel de bagaje o mayor nivel, digamos, de margen de maniobra para poder determinar si realmente este sujeto, en el momento de cometer el delito, en este caso, pues tiene un trastorno mental. Doctor Tifona, ¿hay crímenes perfectos? ¿Sí? ¿El asesino siempre vuelve al lugar del crimen? Bueno, eso depende del tipo de perfil. Estaríamos hablando de perfiles criminales. Es decir, hay un cierto tipo de perfil de criminal que, de alguna manera, sí que vuelve a la escena del crimen sencillamente para ver las consecuencias y los resultados de su fechoría, en ese sentido, en el hecho de poder valorarse o desde un punto de vista narcisista, digamos, de cómo ha desarrollado los hechos. Y luego después también hay sujetos que van, digamos, desplazándose al nivel geográfico para ir dejando, digamos, diferentes tipos de víctimas a lo largo de todo lo que se llama el intercriminis, de su carrera, digamos, por así decir, delictógena. Tengo que felicitarte por esta última obra que nos presentas, Hablas de Psicología Forense, y desde luego no es abierta a todos los públicos, ¿no? No es abierta, lo digo porque están las fotos muy escabrosas que no estamos ofreciendo en pantalla, solamente la portada del libro en sí, porque va dedicado exclusivamente a psicólogos, a psiquiatras, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, abogados, criminólogos, es decir, se trata de un sector muy específico, concreto, profesionalizante, en ese sentido, y que por tanto, bien puede ser también para el público más genérico, pero es, digamos, un libro específico para profesionales en este sentido. Claro, porque en esas imágenes aparecen, son escabrosas, esto que se encuentra la policía, evidentemente, y un perito jurídico forense se encuentra con eso también, ¿sí? A ver, nos encontramos con lo que es los hechos, la causa, digamos, los autos, lo que se llaman los autos, lo que es la documentación, nos podemos encontrar, evidentemente, que como perito, ver las consecuencias del comportamiento, digamos, anómalo que pueda haber desarrollado el sujeto. Claro, no es lo mismo que un sujeto coja una arma blanca y, de alguna manera, aseste un puñal en... ¿Esto sale? Sale, ¿eh? Sale, es de la calle, ahora y luego... Hostia, qué putada. Es que se oye. Se oye, se oye, se oye. ¡Bua! Se oye. Se escucha. Lástima, porque íbamos bien. Íbamos muy bien. Sí. Ahora que empieza de nuevo, ¿no? No, no, lo que tiene ahora, de la forma que tenemos aquí de trabajar, es que volvemos atrás y conectamos, clac, clac, a diferencia de Canal 25, que había que repetirlo todo. Ya, vale, hostia, vale. ¿Ves lo que te hace la chaqueta? Estos movimientos, ¿eh? Sí, el dibujo este, y te tenés en un movimiento alto. Bueno, queda, queda, bueno, queda de colorines. Pero no es un plan más lejos, ya los dos, para no enfocarle tanto. Vale. Pero siempre llevas a una tele, que sepas que... Que es todo. Que es todo. Porque exactamente, Bernat, este Atlas de Psicología Forense, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a profesionales, por excelencia, es decir, a profesionales de salud mental en general, a psicólogos, sobre todo, evidentemente, por el título que de alguna manera pues emana, psiquiatras, criminólogos, médicos forenses, abogados, y por tanto, va a un sector específico de la población, digamos, por así decir, lectora. Aparecen una serie de fotos ahí, que por horario y porque no, vamos, no las podríamos llegar a ofrecer, porque las tiene que, eso lo tiene que ver un psiquiatra, un psicólogo, alguien muy específico. Claro, vemos personas que están decapitadas, gente que se ha ahorcado. Exacto. Vaya imágenes con las que os encontráis en un momento determinado, ¿no? Exacto, son imágenes impactantes, son imágenes impactantes, y que de alguna manera, muchas de estas imágenes vienen, son fruto, digamos, de experiencia profesional. Como tal, otras imágenes ven derivadas de un médico forense, del cual también yo aprendí, en ese sentido, que es el doctor Gabriel Fon, y por mediación de su hijo, pues, he podido tener permiso para poderlas publicar, y que gracias a él, pues, esta obra ha podido salir a la luz, en ese sentido. Vemos unas fotos ahora detrás, en pantalla, que, bueno, el ser humano puede llegar a realizar este tipo de prácticas tan atroces, ¿no?, cuando decimos, es que le insertó 40, 50, 60 puñaladas, ¿no?, ¿no?, ¿pudo decapitar a una persona? ¿El ser humano, de verdad, tiene esa maldad dentro? Puede llegar a tener esa maldad, y la tiene, y la tiene, y lamentablemente nos podemos encontrar con este tipo de circunstancias. De las imágenes que hemos visto aquí, en nuestras pantallas, pues, hay un par de imágenes que son las clásicas, aquí las estamos viendo, justamente, que es a la página de la izquierda, que son las víctimas de Jack el Destripador, concretamente. Claro, las pongo, las muestro, evidentemente, porque ya han pasado ya más de 100 años, y, por tanto, al principio, por ley orgánica de protección de datos, se pueden exponer en ese sentido. Pero se ve cómo Jack el Destripador, sobre todo con la última víctima, realmente le hizo una gran, digamos, masacre importante. ¿No se puede prevenir la actuación de un elemento de esta categoría? O sea, la misma familia, su entorno cercano, ¿no puede darse cuenta que hay una disfunción ahí mental que no es muy normal? Podemos apreciar que hay una disfunción, incluso hasta la policía misma, la policía misma lo dice, es decir, hasta que no se materializa el delito no puede hacer nada, no pueden actuar, no pueden detener a alguien, ¿no? Claro, claro, claro. Existen una serie de indicios que nos puede ponernos en la tesitura de considerar que este sujeto, pues, a lo mejor presenta una tendencia agresiva, pero hasta que no lo materializa no se puede hacer nada. Entonces, claro, cuando una vez que ya ha sido materializado lo que es, digamos, el asesinato, o la agresión, como tal, en su máximo exponente, es cuando después empezamos a rascar, por así decir, lo que es la conducta previa de ese sujeto y es cuando, por ejemplo, vemos que almacenaba armas, coleccionaba armas blancas, por ejemplo, analizamos manifiestos... ¿Es un brote, doctor? ¿Esto es un brote que una persona en un momento determinado, porque ha llegado al tope de su paciencia, de su aguante, salta y se rompe por dentro? Puede ser, puede ser, puede ser. Vamos a ver. Si se trata de un sujeto que no tiene ningún tipo de trastorno mental, puede ser que, de alguna manera, pues tenga un bajo umbral de paciencia, tenga un cierto nivel elevado de irritabilidad y de agresividad y explote, digamos, de forma conductual de esta manera. Y si es el caso contrario, es decir, en el sentido de si ese sujeto tiene un trastorno mental y tiene un brote psicótico y, en función del contenido de pensamiento, alterado por un delirio o una alucinación por cuyo contenido este sea de tipo místico, demoníaco, agresivo, de boicot, pues de alguna manera puede desarrollar un comportamiento agresivo, pero siempre está contextualizado en un contexto de trastorno mental. ¿Eso significa que dentro de cada uno de nosotros, de todos los seres humanos, puede haber un enemigo interno, todos somos posibles candidatos a, no sé, a sufrir una patología tan tremenda como esta, un trastorno de... Puede ser. Bueno, el clásico de los clásicos por antonomasia, que era Freud, siempre nos dijo que, de alguna manera, que cualquiera de nosotros, pues de alguna manera, pues tiene un cierto elevado de patología o de neurosis, ¿no? De hecho, con su teoría famosa, que es la tríada, ¿no? El yo, superyo y el ello, ¿no? En el que el ello es el impulso, el yo es la personalidad y el superyo es, digamos, el que controla un poco estos impulsos y los modula, digamos, por así decir, en la sociedad. Claro, si tenemos un ello muy grande, en terminología de Freud, y por tanto un impulso muy elevado, es posible que, de alguna manera, pues, desarrollemos una conducta sexual y o agresiva de forma, digamos, anárquica. Doctor Tifón, la Organización Mundial de la Salud nos viene a advertir que el setenta y tantos por ciento de la población europea se levanta con pensamientos negativos. Estamos con pensamientos negativos todos los días. Más del 70%. No pensamientos positivos, pensamientos negativos. Claro, bajo... Yo no sé cómo habrán hecho estas estadísticas, estos números, ¿no? Pero esto es muy grave pensar que el 70% de la población, sino más, cerca del 80%, tienen pensamientos recurrentes que son negativos. Bajo esa tesitura, claro, ¿qué podemos esperar, no? Claro, podemos esperar, evidentemente, no la cosa, de todo, evidentemente, sí, sí, está claro. Y que, evidentemente, nuestra sociedad de hoy en día nos ha conducido a esta propia circunstancia, de tener que desarrollar pensamientos totalmente negativos. Que si no es por la falta de poder pagar la hipoteca, si no es porque hemos perdido el trabajo, si no es porque de alguna manera tenemos problemas de pareja, si no es porque de alguna manera existen problemas relacionales y de generación entre padres e hijos, si no es por problemas, digamos, por el ámbito laboral, por temas de tipo moving, por ejemplo, por así decir. Claro, estamos, por así decir, si me permite la expresión o la palabra, infestados de problemas. Unos con más y otros con menos. Y que, de alguna manera, pues cada uno vamos sorteando como mejor podamos. Este Atlas que, desde luego, presentas a los especialistas, desde luego, hay un antes y un después. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Antes y un después, ¿no, Bernat? Porque, claro, hay mucho trabajo ahí de investigación, mucha fotografía. Sí, muchos años. Muchos años de trabajo, trabajo duro, ¿no? Sí. Hay, ¿qué tipo de patologías son, por ejemplo, los que engloban estos trastornos afectivos de los que hablas en este Atlas? Porque vemos imágenes, vemos fotografías, pero entiendo yo que eso tiene que estar encauzado a ciertas patologías, no todas, ¿no? Dentro de la psicología. Hay un capítulo que es dedicado, digamos, a los trastornos depresivos y que los trastornos depresivos mayores, en graves, evidentemente, desembocan a lo que es la conducta suicida. Y eso, de alguna manera, pues existen diferentes tipos de conductas suicidas. En ese sentido, pues se ven fotografías de ahorcados, fotografías de personas que se han tirado las vías del metro, las vías del tren, por ejemplo, gente que ha ingerido salfumán, por ejemplo. Sí, son personas que están desesperadas y que, de alguna manera, ante la desesperación de la vida, solamente buscan una única solución, que es, en este caso, el suicidio. Hay también una serie de fotos también impactantes, que es el hecho del suicidio ampliado. Es decir, sujetos, personas que a su cargo tienen, por tanto, hijos y que, en relación, digamos, a que consideran que, por tanto, la vida no vale la pena vivirla, deciden, de alguna manera, matar a sus propios hijos para luego, finalmente, suicidarse ellos. Es una situación muy... ¿Son trastornos esquizofrénicos, trastornos bipolares, qué tipo de patologías? Los casos que acabo de describir son más bien compatibles con trastornos depresivos mayores, graves, graves. Es decir, el sujeto realmente considera que la vida no vale la pena vivirla, que, de alguna manera, no tiene ningún tipo de aliciente y que la única posibilidad que tiene para poder salir de este atolladero es única, exclusivamente, con la muerte. ¿Verdad? Como psicólogo, ¿la sociedad ayuda a que este tipo de disfunciones ocurran o todo lo contrario? A ver, la sociedad ayuda, o intenta ayudar, evidentemente, en paliar, digamos, la sintomatología depresiva, evidentemente, por parte de los servicios sanitarios públicos y privados, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, enfermeras, asistentes sociales. Otra cosa es todo el conjunto de circunstancias vitales que le rodea a este sujeto para que tenga que decidir, lamentablemente, quitarse la vida. No es de buen agrado, evidentemente, que un sujeto quiera quitarse la vida y menos, evidentemente, matar a sus congéneres para luego suicidarse el mismo. ¿Un trastorno de personalidad límite qué es? Un trastorno de personalidad límite es un patrón rígido de comportamiento. Se trata de sujetos que presentan una inflexibilidad en su forma de pensar, en un contenido de pensamiento totalmente rígido, inflexible, y que le provoca un conjunto de alteraciones en las relaciones interpersonales del día a día, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel social, a nivel, por tanto, también a nivel profesional. Un trastorno de personalidad límite son personas que se caracterizan por tener un sentimiento crónico de vacío, tienen unas relaciones interpersonales en las que se caracterizan por la conflictividad, en la que, de alguna manera, existen conflictos día sí y día sí, y que, de alguna manera, provoca, evidentemente, malestar. Son personas que, además, acostumbran a llamar la atención con el hecho de autoagredirse, como, digamos, dar la imagen a la otra persona de que se quiere suicidar, cuando realmente no quiere suicidarse, lo que quiere es llamar la atención, conseguir la atención de las otras personas. Entonces, por eso, de alguna manera, también, dentro de esta obra, de las de psicología forense, existe un conjunto de fotografías en las que se ve y se aprecia cómo sujetos con trastorno límite de personalidad, pues se ve el indicio de que se autolesionan. Pero no es lo mismo la autolesión de un trastorno límite de personalidad que realmente la autolesión grave de un trastorno de depresión mayor que realmente... La persona que avisa que voy a hacer esto, voy a cometer un atropello, la que avisa, ¿lo comete o no? Hay que tenerlo en consideración. Cuando avisa, hay que tenerlo en consideración. Que luego después lo cometa o no, eso ya lo veremos con el tiempo. Pero siempre, cuando un sujeto avisa, hay que siempre tenerlo presente, por si acaso. ¿No hay síntomas que avisen, que nos pongan sobre aviso de que algo no funciona bien? En principio, síntomas muy evidentes, claras, es difícil detectarlas, y si existen, siempre hay que tomarlas en consideración. Hay personas que, por ejemplo, les ha dicho a algún familiar que no vale la pena vivirla, y esa familia, de alguna manera, no le dio ningún crédito, y finalmente se encuentra en el día siguiente que tiene el cadáver en su casa. En ese sentido, por tanto, hay que tener cierto margen de credibilidad a las manifestaciones, y sobre todo, también, el tipo de entonación, cómo lo dice, en qué momento lo dice de su propia circunstancia vital, en su vida, para poderlo tener presente. Vemos ahora en los diferentes medios de comunicación, no sé, familias, que socialmente están muy bien estructuradas, con 13 hijos, por ejemplo, y los hijos nunca han salido a la calle, han sido educados dentro de la familia, todos tienen el mismo patrón de conducta, van peinaditos todos iguales, las niñas van vestidas todas iguales. Hablamos de familias con 13 hijos, por ejemplo, que no han salido nunca a la calle si no iban con el papá y la mamá. ¿El papá y la mamá se encuentran en un momento dado en la vida, o el papá induce a que la mamá, o al revés, la mamá induce a que el papá tenga este tipo de comportamientos que se escapan un poco de la normalidad? Claro. La circunstancia que acabas de describir es interesante, porque es posible que nos encontremos con lo que llamamos técnicamente un caso de folia de, lo que se llama en terminología francesa, traducido sería locura a dos. Locura a dos. Locura a dos. Se trataría de un fenómeno psiquiátrico, psicopatológico, en que un sujeto afecto de una locura, de una psicosis, lo que hace es trasladar esa psicosis hacia la otra persona. Y finalmente, la otra persona, que en principio se puede considerar sana, se ve infectada, por así decir, por esa locura, digamos, originaria del propio sujeto enfermo. Entonces, de alguna manera, pues presentan esa locura a dos. ¿Contagia? Contagia, un contagio, evidentemente, no en el sentido, digamos, médico, sino un contagio psicológico, por así decir. ¿Pero cómo se puede contagiar eso? ¿Cómo la persona que no está contagiada, que no tiene ningún tipo de problema cognitivo, de conciencia o de conciencia, puede acabar en las garras de una persona que de verdad tiene una disfunción ahí psicológica tremenda? Puede que haber esa posibilidad, teniendo en cuenta, partiendo de la base, de sujetos que tienen gran capacidad de influencia, capacidad de persuasión. Pues, por ejemplo, tenemos el caso de Charles Manson. ¿Sí? Charles Manson, que tuvo la gran capacidad de influenciar sobre tres, cuatro mujeres que finalmente perpetraron el delito y mataron, entraron, digamos, en el domicilio de Sharon Tate y mataron a Sharon Tate y sus amistades, en ese sentido. Es decir, se trata de sujetos que tienen gran capacidad de labia, gran capacidad de convicción, gran capacidad, digamos, de poder convencer a otro tipo de sujetos, sujetos que, además, están expuestos a este tipo de, digamos, de verbalización por parte del que lo emite. Y, además, son sujetos que tienen rasgos de personalidad dependientes y rasgos de personalidad, digamos, por así decir, de poca, digamos, fortaleza en su estructura de personalidad caracterial. Doctor Tifón, ¿a qué tipo de presión se hayan sometido los profesionales, los especialistas de tu talla, por ejemplo, que debéis de emitir, por ejemplo, diferentes dictámenes, ¿no?, ante un juez, ¿no?, sobre la salud mental de alguien en concreto, ¿no? Hay presión ahí, supongo, y mucha, ¿no? Bueno, la presión es el tener la responsabilidad de cómo emitir unas conclusiones relacionadas con lo que es la causa. Es decir, los operadores jurídicos, evidentemente, nos piden opinión profesional con respecto a la causa judicial, en relación, evidentemente, si es en el ámbito penal, ¿qué tipo de trastorno mental si lo tiene el sujeto que ha perpetrado un delito de asesinato, un delito de sangre? En ese sentido, como profesionales, hemos de dedicarle cierto nivel de atención para poder apreciar realmente si este sujeto, en el momento de cometer los hechos, realmente sí que tenía o no tenía el trastorno mental. Más que nada porque, evidentemente, cuando tenemos que luego después deponer en acto de juicio oral, nos vamos a tener que estar sometidos a un gran conjunto de preguntas, ya sea por parte del abogado de defensa, por parte del abogado de la acusación particular, por parte del Ministerio Fiscal y por parte de su señoría. Y si es en el caso, si es un delito, digamos, por tanto, del jurado, es decir, que de alguna manera intervengan los 11 miembros del jurado, pues, evidentemente, hemos de exponernos también a las preguntas de los miembros del jurado. Te deseo todos los éxitos del mundo, Bernad, que los tienes, ¿verdad? No hace falta que te los vuelva a llamar la atención porque los tienes ahí. Gracias. Hace muchos años, ¿no? Que además los conocemos y que los vienes trabajando, ¿no? Hace mucho años. Todos los éxitos del mundo sobre este Atlas de Psicología Forense de Vox Editores, que recomiendo a todos los psiquiatras, psicólogos, policía, que nos pueda estar viendo en el día de hoy, porque, desde luego, es un tratado que nos va a poner al día de lo que ha sido el hombre y de lo que sigue siendo, ¿no? Exacto. Ojalá podamos llegar a cambiar y a transmutar ese pensamiento negativo, ¿no? Ojalá. Ojalá. Muchos éxitos. Muchas gracias por venir a Tierra de Sueños. Un placer, como siempre, Pedro. Gracias, Bernad. Mil gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Del libro Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman se han impreso más de 10 millones de ejemplares desde que se publicó en 1992. Y es que el amor y el corazón siempre van unidos. Por eso, El lenguaje del corazón de Pedro Riva, de la editorial CENI y del Grupo Planeta, desea llegar hoy a todos aquellos que quieran entender mejor su corazón y sus relaciones sentimentales, descubriendo las claves esenciales de las relaciones afectivas. Con el lenguaje del corazón de Pedro Riva sabremos cómo amamos, cómo nos aman, cómo encontrar a nuestro verdadero amor, cómo conseguir la ansiada felicidad con nuestra pareja o bien cómo renovar la relación que tenemos. Te gustaría disfrutar de una lámpara maravillosa para ser feliz y conocer el lenguaje del corazón, ¿te atreves a abrirla? Un libro práctico para vivir la plenitud del amor. El lenguaje del corazón de Pedro Riva, de la editorial CENIT, Grupo Planeta. I need your love. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en este Tierra de Sueños. Volveremos en una próxima edición, que será la semana que viene. Gracias por estar ahí, por acompañarnos y por disfrutar, igual que lo hacemos nosotros, de todos nuestros especialistas. Adiós. Que tengan ustedes una feliz y buena semana. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Tierra de Sueños. 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 Tierra de Sueños.